Pastel con celular adentro, miren aquí me tejieron ese celular para ponerse el pastel, yo forré muy bien la cajita con plástico de cocina, luego le pegué los palitos con silicón, creo que le puse más plástico y luego le puse tape porque me daba miedo que no fuera a salir el celular, que saliera el caitópico y que el celular se quedara ahí pero todo bien. Entonces le marqué con la cajita y luego recorté aquí grave error, primero debía haber recortado la parte de esta y luego embetunar el pastel porque aquí me faltó sacarle pan y como que se estaba saliendo un poquito de la orilla, miren, no estaban a ver, pero ya al final le volví a pasar el alisador y todo bien, aclarando que esto se lo estoy metiendo unas dos horas antes de que recogían el pastel, no quería que el pastel estuviera tantas horas refrigeradas con el pastel, con el celular adentro porque yo no sabía si le iba a pasar algo al celular así que traté de ponerme de acuerdo con el muchacho más o menos de que era así para pasar por el pastel para yo calcularle, ¿no? Y este pastel fue tres leches relleno de crema de Nutella con nuez y yo había hecho estos pasteles antes pero con el dinero adentro, con las cajitas del dinero adentro y siempre les hago las rajaditas antes de embetunarlo pero yo no sé aquí qué estaba yo pensando. Pero bueno, todo salió bien, le dije al muchacho que me mandara un video de cuando le sacaran el celular al pastel, yo lo aseguré muy bien ese celular porque dije, el pastel es tres leches, no sé que le vaya a pasar algo al celular, mi primera vez poniendo un celular dentro del pastel así que yo lo envolví lo mejor que pude, le puse más plástico aparte de la gajita que ya traía al celular la protegida adentro por seguridad porque dije, no sé que le pasa algo al celular, esos celulares son carísimos. Y luego el celular me encantó porque me mencionó el muchacho de la calidad de la cámara, ya ven que yo grabo videos y a ver si luego le pregunto más información acerca de ese celular, pero el celular se me hizo bien bonito. Felicidades al muchacho que se lo regalaron. Bye.